Bienvenidos a Bendita Igualdad. Hoy vamos a repasar una frase pronunciada por Santiago Abascal en el debate electoral que ha levantado mucha polémica. Atentos. La actual ley que llaman ustedes de violencia de género no las protege del verdadero maltrato. Una ley que además ha convertido a muchos hombres en presuntos culpables. Hay un 86% de denuncias archivadas. La verdad, no tengo muy claro de dónde ha sacado ese 86%. Según recoge nuestro canal Amigos, ser hombre no es delito, posiblemente provenga de esta tabla del informe anual de violencia sobre la mujer. Ya que sumando todos los porcentajes de la forma de terminación de las denuncias menos aquellas que terminan en condena, se obtiene esa cifra. El problema es que esta no es la forma adecuada de hacerlo. Por un lado, no todas las que está contando terminan archivadas una solución. Algunas simplemente son elevadas a otros órganos competentes. Y por otro lado, solo está teniendo en cuenta aquellos casos de violencia de género administrados por los juzgados de violencia sobre la mujer. Pero no los casos que se atienden en los juzgados de los penales y en las audiencias provinciales, que también son muy numerosos. Por ello considero que la forma más adecuada de hacerlo es simplemente contabilizar todas las denuncias que hay en un año y compararlas con el número de sentencias condenatorias de ese mismo año. Y si miramos por ejemplo 2018, vemos que hay 167.000 denuncias y 35.000 condenas. Con lo cual podemos decir que hay aproximadamente un 20% de condenas y un 80% entre las soluciones y archivadas. A este sistema se le puede poner una pega, y es que no todas las denuncias se terminan en el mismo año. Es decir, muchas de esas 167.000 denuncias se juzgarán en los años siguientes. Pero esto se compensa con aquellas denuncias de años anteriores que se han juzgado en este. Y si nos vamos a años anteriores vemos que la proporción se mantiene. En 2017 hubo 166.000 denuncias y 33.000 condenas. Y en 2016 143.000 denuncias y 31.000 condenas. El número de condenados con respecto al total de denuncias año tras año ronda el 20%, con lo cual según la Carta de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional podemos decir que el 80% de denunciados restantes son inocentes. Ojo, esto no quiere decir que esos 80% de denuncias que no acaban en condena sean falsas. Pero sí indica que o bien hay muchas denuncias falsas o hay muchos maltratadores que se van de rositas. Y en cualquiera de los dos casos la conclusión es la misma. Y es que esta ley es un fracaso. Muchos medios ensofar por defender la ley están haciendo afirmaciones totalmente erróneas sobre el porcentaje de condenas o archivadas. Confundiendo por ejemplo el número de sentencias con el número de denuncias. Por eso desde Medita Igualdad os dejamos el informe oficial para que comprobéis cuál es la verdad por vosotros mismos. Hasta otra ocasión.